Hola, les voy a dar unos pruebas de cómo hacer una campaña efectiva en Facebook. Primero, utilizar siempre el Pixel. Verificar que el Pixel esté correctamente implementado. Puedo utilizar una extensión de Chrome que se llama Facebook Pixel Helper y verificar que tanto el Pixel base como todos los eventos estén correctamente implementados. Con esto podrán medir el resultado de sus campañas. Luego, segmentar y elegir bien los públicos. No meter en un mismo público diferentes intereses, un look-alike, los compradores. Siempre utilizar un público por un interés o un objetivo específico. Si no tienes presupuesto para probar muchos públicos, pues mira, prueba dos semanas uno, dos semanas otro o realiza un test A-B para ver cuál funciona mejor. Y luego, si tienes un gran componente de diseño, pues utiliza vídeos, utiliza distintos formatos para los distintos partes del funnel de conversión, pero si no, utiliza una buena imagen y un buen texto y de allí lograrás el linchito. Y luego ve CTR, conversion rate y click junto con tu feedback negativo y tu puntuación para ver en qué puntos puedes utilizar. Gracias. Gracias.